El Málaga vuelve a vencer fuera de casa y esta vez ha sido contra el Fuenlabrada en el Fernando Torres en posiblemente junto al partido contra el Girona el mejor partido de la temporada porque es que desde el primer minuto hemos jugado bastante bien y de hecho no recuerdo bueno sí, una ocasión clara que ahora comentaremos del Fuenlabrada pero poco más o sea superioridad en prácticamente todos los minutos del partido en todas las facetas y que hemos ganado cómodamente la verdad un encuentro donde hemos hecho de nuevo bastantes cambios en la alineación ha jugado Soriano que como ya sabéis pues bueno se están cambiando los porteros cada dos partidos ha jugado dos partidos barrios, ha jugado dos partidos Soriano así continuamente después en la defensa ya sabíamos que teníamos varias lesiones y de hecho ha jugado Mejías en el lateral derecho después ha jugado junto a Juan de Lombán de centrales lateral izquierdo para Matos y ese era uno de los cambios en defensa después en el centro del campo ha vuelto a jugar Benquemasa y no Ramón que ha salido de revulsivo en la segunda parte después también ha estado junto a Luis Muñoz que también ha tenido que haberse cambiado porque bueno tenía tarjeta amarilla ha jugado Joaquín que ya lo comentábamos en el último postpartido que era un jugador que se merecía la titularidad y hoy la vuelta a demostrar después también ha estado junto a él Giannis por banda izquierda y también en punta Chavarría y Jozávez de media punta que bueno ha debutado en esa posición con el Málaga y bueno la primera parte sobre todo ha sido la mejor del Málaga clara superioridad en todo, un juego muy vertical llegando bastantes veces a portería y pues muy bien el Málaga, el Fuenlabrada por otra parte es cierto que no ha hecho su mejor partido ni mucho menos de hecho sobre todo en esa primera mitad ha tenido muchas pérdidas tontas en el centro del campo que yo sinceramente no comprendí porque es que eran demasiadas pero bueno mejor para el Málaga como es lógico y también un juego muy agresivo del Fuenlab que yo no sé cómo Iván Salvador terminó el partido con una tarjeta si es cierto pero por protestar cuando en la primera parte tuvo tres faltas que al menos dos de ellas eran de tarjeta claramente y pues bueno en general un juego muy agresivo también es cierto que el árbitro ha estado con las tarjetas que flipan no sé cuántas ha sacado al final pero el Málaga creo que ha sacado 3 o 4 al Fuenlabrada 4 o 5 o sea una barbaridad de tarjeta bueno 4 o 5 más la expulsión que ahora comentaremos también del Fuenlabrada al final del partido y pues una primera parte que desde los primeros momentos empezó el Málaga muy enchufado y de hecho nada más al inicio hubo una jugada muy clara de Giannis a pase también de Joaquín Muñoz un pase que bueno a Giannis en la banda izquierda entraba en el segundo palo remató y un defensor del Fuenlabrada sacó prácticamente de la línea de gol o sea era una jugada bastante clara y esa combinación entre esos dos jugadores entre los dos bandas también se vio reflejada en el primer gol del Málaga en la recta final de la primera parte centro de Joaquín remate de Giannis y golazo del Málaga un centro también que fue espectacular y una conexión de banda a banda que le sirve al Málaga para sacar esos primeros tres puntos esas victorias momentáneas al descanso y en la segunda parte es cierto que él fue en la mejor un poquito el Málaga ya con el resultado pues igual no se tiró tanto arriba pero sí es cierto que aún así fuimos bastante superiores y el dominio fue claro del Málaga también hubo bastantes ocasiones como por ejemplo también Giannis que es sin duda el mejor del partido después estaría Joaquín Muñoz también pero es que Giannis hoy ha sido desequilibrante prácticamente en todo el partido un jugadón que se hizo Giannis con un autopase que bueno, entró a la portería le puso el pase a Joaquín Joaquín no pudo rematar bien después el rechace lo coge Jozabey por poco acaba ese segundo gol del Málaga y bueno, después ¿qué más ocasiones? la del gol la del gol que una vez más Giannis recupera fallo defensivo del Fuenlabrada recupera la pelota en su banda entra chuta para el portero y en el rechace estaba Ramón que salió en la segunda mitad como ya he dicho de revulsivo para empujar a la pelota y poner el 2 a 0 el 0 a 2 un Ramón que celebró pues besándose el escudo y que es que Málaga de la cantera el Málaga de los jugadores baratos pero que el Málaga de los huevos de los cojones básicamente ¿no? porque ya se ha visto que este Málaga es mejor que el del año pasado con salarios de 3 millones o sea es que no tiene más y bueno el Fuenlabrada como ya he dicho solo tuvo una ocasión una de Kantek en un mano a mano con Soriano que estuvo muy bien ahí el portero para sacar la pelota y poco más así terminó el partido ya en el no sé si fue en el descuento ya en los últimos minutos hubo una una roja a Diegues del Fuenlabrada una roja provocada por una falta sobre Benquemasa que es raro ¿no? que Benquemasa haya jugado 90 minutos sin ninguna expulsión pero bueno ha provocado una expulsión eso sí y bueno al final 0-2 para el Málaga 3 puntazos que nos coloca con 25 puntos y que ahora mismo estamos en playoff es cierto que tiene que jugar toda la jornada todavía pero bueno 25 puntos tenemos la mitad del objetivo que son los 50 puntos ya completados tercer partido sin perder portería 0 una cosa también bastante importante que hemos cajado esta temporada muchísimos goles y tener partido así donde la defensa pues no reciba ningún gol tampoco el portero siempre viene bien y bueno adelantamos al Fuenlabrada que estaba por un punto por encima en la clasificación ahora está 2 por debajo y pues eso un auténtico partido hace el Málaga otra nota positiva que también hay que comentar el debut de Alberto Quintana había jugado ya en pretemporada con el Málaga había subido un montón de veces en los entrenamientos con el primer equipo y hoy ha debutado es cierto que los últimos minutos tampoco se le ha podido ver mucho ha debutado en el pivote porque bueno también lo puede hacer de central pero en este caso ha jugado en el centro del campo y otro más que se suma a esa lista de Canterano que está jugando y está salvando al Málaga esta temporada y las últimas temporadas de hecho y bueno lo mejor del partido hoy yo creo que estamos de acuerdo todos que han sido Giannis y Joaquín las dos bandas tenemos una de las mejores bandas una no dos de las mejores bandas de segunda división y se está viendo en los últimos partidos y prácticamente en toda la temporada Giannis que si es cierto que en los primeros partidos hubo algún encuentro que igual no lo hizo demasiado bien pero es que está en los últimos 10 partidos no recuerdo nada mal de Giannis o sea yo creo que el mejor de esta temporada junto a Ramón junto a Chavarria o sea es que realmente si me pongo a contar creo que me pongo a contar muchos jugadores pero Giannis hoy ha estado brillante también Joaquín y pues un Málaga que se lleva unas puntadas con un encuentro muy serio muy claro con mucha claridad arriba y muy superiores y pues eso ahora jugamos contra el Cartagena recién ascendido en la Rosaleda el sábado a las 8 y media y a volver a sumar tres partidos seguidos sin perder con muy buenas sensaciones con partidos muy buenos excepto en esa primera mitad que tuvimos en el último encuentro pero es que estamos viendo a un Málaga que creo que está en su momento prime en su mejor momento y es que prácticamente sale todo bien pero bueno como digo siempre en los comentarios dejadme vuestra opinión del partido y ya nos vemos en el próximo en el próximo sábado como ya he dicho con el partido con el pospartido del Cartagena-Málaga del Málaga-Cartagena y nada más que decir hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado like, suscribiros y hasta la próxima adiós en el próximo sábado